El trabajo que voy a presentar hoy día es un trabajo que estoy desarrollando hace un par de años y que se refiere básicamente a la construcción de los imaginarios, la producción de imaginarios geográficos en el siglo XIX que están relacionados con la construcción del Estado Nacional en Chile y Argentina. Existe una serie de trabajos que se han realizado a este respecto, pero a mí me interesa abordarlo desde una óptica distinta, no solamente en términos de rescatar los discursos, narrativas e imaginarios que crearon los distintos exploradores, geógrafos y otros actores militares también, historiadores en el siglo XIX para construir una idea, una imagen del territorio nacional. Sino que sobre todo me interesa a mí entender o comprender el campo de la exploración. En el siglo XIX en América Latina en general se incrementaron los procesos de exploración de los territorios heredados de las colonias hispanas. Y si bien en el siglo XVIII también hay un auge de la exploración, sobre todo las exploraciones imperiales, en el siglo XIX estas exploraciones están muy vinculadas a las necesidades y a las visiones que tienen las élites nacionales respecto de la construcción del ámbito nacional o del territorio nacional. Bajo esos términos, en un proyecto en el que estoy trabajando hoy día, consideré que la exploración había que entenderla no solamente en función de sus discursos aislados, no solamente como discurso, sino que una práctica, y una práctica política, una práctica que tiene diferentes influencias dentro de la sociedad de entonces. Entender la exploración como un campo en el sentido de Pierre Gaultier, es decir, como un espacio de relaciones, de vínculos, de poder, de luchas, de disputas, y de generación de disputas por capitales simbólicos y culturales. ¿Y esto por qué? Porque a mí lo que me interesa fundamentalmente es mostrar que los exploradores no son solo individuos, siempre se habla de la exploración de Humboldt, por ejemplo, o de Malaspina, pero no se hace mucha alusión, por supuesto que hay muchas excepciones, a la pertenencia que tienen estos exploradores a las redes de relación que tienen, al origen de su interés, que no es un interés inocente, sino que está ligado fundamentalmente sobre todo a intereses políticos y económicos en esa época. ¿Cuál es la particularidad también de lo que pretendo plantear? Es que Chile es un espacio que en el contexto de las rutas actuales parece marginal, un país lejano a todo, pero en el siglo XIX era un país ubicado dentro de las principales rutas comerciales del mundo, no existía el canal de Panamá, y había un comercio activo entre muchas de las ex colonias, por ejemplo, de productos como a mediados del siglo XIX, trigo, y después en la segunda mitad del siglo XIX, el salitre, hacia Estados Unidos y hacia Europa. El Estrecho Magallanes, además, era una ruta normal que estaba dentro del mapa mundial, del comercio mundial en esa época y era controlado también, o ahí vamos a decir algunas cosas, había un cierto control de ese paso por parte del Estado chileno. Y en torno a ese ámbito, a ese ecúmene que es América del Sur, existen, sin embargo, grandes espacios vacíos, estoy hablando en el sentido que lo decían en el siglo XIX, no es que crea que eso haya sido así, los espacios en blanco, los espacios vacíos, que eran la Patagonia, por ejemplo, los desiertos, etc., y que eran representados en los mapas de la época justamente como espacios donde aparecía generalmente la palabra inexplorado, con S, no con X, por la gramática de Andrés Bello, de mi abuelo, y eso es mentira. Y entonces esta idea de lo inexplorado, de la terra incógnita, es un tema central dentro de la cuestión de la exploración y de los imaginarios, porque lo inexplorado es difícil de describir, es difícil y complejo de ser comunicado. Por lo tanto, una parte importante de lo que nosotros sabemos de esos espacios en el siglo XIX guarda relación más que con el conocimiento real y directo, con un conjunto de representaciones y de imágenes que se van transmitiendo. ¿A quiénes? Eso es parte de lo que hay que decir, porque el siglo XIX es una sociedad altamente estratificada, donde el acceso a la información es limitado por esa estratificación, y por lo tanto no podemos decir que esos imaginarios hayan sido tan comunes y populares, sino que más bien la recepción de esos imaginarios estaba dentro de círculos restringidos de las élites. ¿Para quién eran esos imaginarios? ¿O a quién representaban? Seguramente a las élites. Pero eso va a cambiar cuando surge el proyecto nacional, donde los imaginarios del territorio nacional se, podríamos decir, se popularizan, se amplían hacia otros ámbitos, hacia los ámbitos de la población no letrada. Y por lo tanto, una de las cuestiones que hay que decir es que la geografía tiene y posee una gran eficacia para comunicar estos imaginarios dentro de la sociedad. Bueno, esa es una introducción y voy a leer una parte y luego voy a volver a hablar, porque yo sé que leer mucho puede ser un poco cansador hasta ahora. En la historia de la geografía y de la formación geográfica de las modernas naciones, hay dos hechos que tal vez constituyen hitos fundamentales para su constitución, para su constitución. La exploración, reconocimiento e incorporación de las tierras vacías e incógnitas, que pese a ser consideradas como parte de los territorios nacionales, permanecieron por largos siglos bajo un estatus de soberanía latente o difusa. Voy a explicar esa idea más adelante. Y solo pudieron ser incorporadas tardíamente al alero del proyecto nacional en los siglos XIX y principios del XX. Y en segundo lugar, el otro hito es la demarcación de esos territorios y del conjunto de los territorios bajo el establecimiento de políticas de límites y fronteras nacionales como forma de controlar y fijar espacios y poblaciones en fuga bajo el orden político y económico de la nación, haciendo posible la creación de ámbitos concretos de soberanía nacional mediante la disposición de dispositivos de control que buscan disciplinar o traer al orden a territorios y poblaciones salvajes, como vía para el aprovechamiento de sus recursos y la difusión e implantación de la propiedad privada. La demarcación-control de espacios vacíos no es solo un ejercicio de racionalización por la vía de la técnica, la ciencia o la práctica concreta llevada adelante por infinidad de exploraciones a lo largo del tiempo. También ha sido un ejercicio de imaginación, la búsqueda por la representación del espacio y la constitución de una nueva espacialidad que es la espacialidad de las naciones, del capitalismo y del imperialismo, a través de la visualización de aquello que no es posible de ser conocido ni comprendido por la experiencia directa en su momento. Durante largo tiempo, la geografía, con sus instrumentos y técnicas, con sus discursos y narrativas, se constituyeron en el medio por el cual la sociedad en su conjunto, pero sobre todo los diversos actores y sujetos, las élites en particular, que controlaban el conocimiento, el poder político y militar, buscaron sustentar y articular a través del conocimiento geográfico el modo en que entendían la naturaleza, el espacio, el territorio y el paisaje, de lo que estaba cerca y de lo que estaba más allá de los límites de lo conocido, allá en la terra incógnita, esos espacios desconocidos para el conjunto de la sociedad, pero sobre todo sobre los que se construyen imaginarios de progreso, de civilización y de expansión del modelo político de Estado-Nación. Una expresión concreta de este proceso que vincula el conocimiento geográfico con los intereses políticos y económicos de las élites locales e imperiales con la producción de imaginarios geográficos es la incorporación del extenso y ya casi mítico territorio de la Patagonia. Estos espacios, ubicados al sur del paralelo 38 grados de latitud sur, en la parte más extrema del continente sudamericano y que hoy forman parte de Chile y la Patagonia, conforman una unidad diversa que ha sido por largo tiempo argumentada, historizada, descrita, mitificada por diversos exploradores, militares, cronistas, etc. La Patagonia es un espacio que como el norte y el sur de México heredaron las nuevas naciones de la colonia, bajo una suerte de estatus de espacio frontera ambigua, móvil y difusa, por donde el poder de los Estados tardó en concretarse en un ejercicio de control efectivo y donde aún hoy, a pesar de los límites nacionales y de los dispositivos para ser efectiva su incorporación, constituyen espacios donde la soberanía es muchas veces latente y difusa, donde la fijación del orden estatal y nacional aún parecen contestadas a través de la tangresión permanente que ejerce la presión de la migración, por ejemplo, el tráfico de mercancías o el cuestionamiento a la soberanía estatal desde las demandas de los pueblos indígenas que reivindican tales territorios como propios. Se trata entonces de espacios relativamente abiertos, de espacios que están relativamente en fuga. La Patagonia, en algún sentido, continúa teniendo esa característica y en los últimos años ha sido mitificada o remitificada por la literatura. Desde esta perspectiva nos proponemos también cuestionar, y bajo esta idea de estos espacios difusos, de soberanías difusas, el nacionalismo metodológico, que ha hecho de los estudios de construcción del territorio nacional una parcela que excluye la mirada a los procesos que van más allá del ámbito demarcado por los límites nacionales, asumiendo de esa manera la naturalización de los límites y su consecuente adcripción a una historia incompleta y sesgada. En esta presentación también me propongo analizar, más que el proceso de incorporación misma de la Patagonia y de otros territorios, las ideas, las prácticas y discursos a través de los cuales comprender los imaginarios que sobre estos espacios se desarrollaron a lo largo del siglo XIX y parte del XX. Pero sobre todo me interesa entregar una mirada desde un ámbito específico en el que se generan las estrategias de incorporación territorial y los imaginarios geográficos como un campo, como decía, como el campo de la exploración geográfica, cuyo mayor desarrollo se dio a partir de la segunda mitad del siglo XIX en el caso de Chile y Argentina, y en concreto se desplegó a partir de la conformación de las fronteras nacionales, de la política de fronterización y la incorporación de los últimos espacios en blanco que quedaban al sur del continente. Por otra parte, creemos que tanto el campo de la exploración como generador de imaginarios geográficos, como las prácticas estatales de demarcación de límites y fronteras, son la evidencia de la continuidad de prácticas coloniales dentro de un contexto postcolonial. En la medida que estos procesos legitiman jerarquías sociales y territoriales y organizan no solo las fronteras externas para separar países distintos, sino que constituyen el mecanismo fundamental para la conformación de fronteras y colonialismos internos que perduran hasta nuestros días. Antes de seguir, me gustaría aclarar las categorías de fronteras y límites, para que no piensen que me estoy confundiendo. Si bien hoy se usan como sinónimos, en realidad se trata de conceptos que poseen algunas diferencias. Por una parte, la frontera es un espacio amplio, heterogéneo, móvil en el tiempo y muchas veces difuso, y que se encuentra ligado mucho más a las prácticas sociales, los procesos históricos, y que depende de los usos del espacio, de los órdenes y jerarquías derivados también muchas veces de un centro. Pues las fronteras son generalmente espacios ubicados en los márgenes, ahí donde los poderes centrales no logran un control efectivo. Los límites, en cambio, son lineales, responden a concepciones euclidianas del espacio, son normados, medidos y controlados, y se configuran a partir de un proceso racionalizado de demarcación del espacio y sobre el cual se ejerce o se intenta ejercer un control efectivo mediante la implantación de dispositivos de control de diversos órdenes. Hay fronteras y límites que pueden ser coincidentes, como cuando la línea de frontera está ubicada o dibujada a lo largo de una cadena montañosa o de un río, por ejemplo. Sin embargo, los límites suelen ser arbitrarios y por lo general no concuerdan necesariamente con los contornos territoriales ni con los espacios culturales, económicos y sociales que caracterizan a un gran espacio. A veces con una existencia histórica, que son espacios que a veces tienen una existencia histórica de larga data, y esto es así, por ejemplo, hay muchas regiones culturales, la Huasteca que está subdividida en los límites internos de los estados de la República, o áreas indígenas que quedaron divididas por la frontera de Estados Unidos y México. En el caso de Chile, el territorio mapuche fue dividido por las fronteras nacionales de Chile y Argentina. Y en general, no solo en América Latina, en muchas partes del mundo, los límites nacionales rompen más bien esos espacios y crean nuevas fronteras. Sin embargo, pese a lo artificial de los límites, se debe reconocer la eficacia material y simbólica que esta forma de organización del espacio ha ejercido sobre la sociedad, a tal punto que su inculcación ha atendido a su naturalización en el sentido de un hábitus que lo liga a la nacionalidad y a la expresión concreta, física y material del Estado Nacional. Por lo tanto, la posibilidad de realizar un ejercicio crítico en la noción del límite no guarda relación con un intento por relativizarla o banalizarla. Al cuestionar, al desnaturalizar la idea de los límites, no estoy bajándole la importancia, sino que justamente reconociendo su poder y su eficacia. También en esta presentación me interesa, como lo mencioné al principio, hablar de la exploración en un sentido de campo. Diversos autores han remarcado la importancia de la exploración para el desarrollo del conocimiento geográfico y su influencia en el colonialismo y la construcción de la nación. Driver, Writers, Livingstone, Fernández Armesto, Finnegan y otros, Pratt, Said. Said, por ejemplo, entiende la exploración como un instrumento de dominación imperial del espacio. Generador de narrativas a través de las cuales se han elaborado los grandes relatos imaginarios de la modernidad como el orientalismo y el occidentalismo. Es una forma de construir alteridad, de edificar las fronteras entre el pasado y el presente, entre los unos y los otros, entre los cercanos y los lejanos, entre lo conocido y lo ignoto. Mientras que Mary Louise Pratt señala que a través de la literatura de viajes y de exploración se produce una forma determinada de comprender el mundo desde la cultura eurocéntrica, colonialista e imperial. No obstante, en el viaje de exploración los unos y los otros, señala Pratt, se encuentran en lo que Pratt llama zonas de contacto, que son espacios sociales donde culturas dispares se encuentran, chocan y se enfrentan, a menudo dentro de relaciones altamente asimétricas de dominación y subordinación, y que dan pie a procesos de transculturación, señala la autora. Por su parte, el geógrafo Félix Traiber plantea que la exploración es un conjunto de prácticas culturales y sociales que incluyen la movilización de personas y recursos, así como la vinculación de los exploradores y la exploración con lo público, y con la autoridad, con la producción y transmisión de conocimientos, con formas y tipos de relaciones de poder. La exploración, señala, Draiber, es un campo en el que confluyen los espacios imaginarios y materiales. Es un campo heterogéneo atravesado por estilos, métodos y funciones, donde la búsqueda de la verdad geográfica toma múltiples formas, y tiene diversos destinos, significados y usos. Draiber señala que el papel del explorador va más allá que el de un coleccionista de hechos y datos. La razón sería que el trabajo de campo de los exploradores es un factor clave para entender la relación entre viaje, ciencia y producción de conocimiento geográfico, lo que contaviene la idea de que el conocimiento geográfico es sólo el reflejo de formas institucionales derivadas de la estructura social en el que se inserta o de la que porviene el explorador. Así, vale la pena preguntarse, ¿cuánto de la experiencia indirecta con el campo hay en los registros de los exploradores? ¿Cuánto de institucional? ¿Cuánto de enfoques teóricos? ¿Cuánto de intereses y visiones personales? Al leer los informes de los exploradores y científicos del siglo XIX, no se puede menos que pensar que se está frente a un texto racional, que busca una objetividad determinada, aún dentro de un campo de múltiples subjetividades e intereses. Pero los textos nos dejan entrever los afanes y las ambiciones, los énfasis. Aún un inocente texto descriptivo que apela a la verdad geográfica a través de la experiencia directa, la observación y la descripción, legitima el estar ahí, como dice Clifford Geert, respecto de los antropólogos, cuando se refiere a los antropólogos y la etnografía. Es un artefacto que evidencia huellas y marcas. El afán por nombrar lugares, por ejemplo, por parte de los exploradores, por descubrir primero, yo fui el que llegó aquí primero, por revisar y corregir lo que otros dijeron y nombraron en el espacio, por lo que otros mapearon, por ejemplo, son ejercicios propios del discurso de los exploradores, y en este ejercicio aflora un modo de entender el espacio en su vínculo con lo social y con el poder. En el siglo XIX, nombrar, crear toponimia, reconocer, clasificar, imaginar los avances del progreso en las regiones inexploradas, cuando no eran los exploradores, van imaginando qué es lo que va a ocurrir ahí, qué es lo que viene, cómo se van a explotar los recursos, cómo se va a explotar la población, qué es lo que debiera hacerse con estos espacios baldíos y abandonados. O sea, la idea de progreso como una cuestión que empuja a ese discurso. La idea de que el conocimiento geográfico sirva a la dominación del hombre sobre la naturaleza. Esta mirada a la exploración geográfica se marca dentro de las geografías poscoloniales y la antropología del Estado. La propuesta busca, esta idea busca develar de manera crítica el papel del conocimiento geográfico como un tipo de conocimiento que aporta a las tecnologías del poder, como dice Foucault, en la construcción del proyecto nacional chileno dentro de un marco y argentino que lo vincula con los procesos de expansión del capital y de manera indirecta con el imperialismo y el colonialismo vigentes entonces. Al mismo tiempo busca entender el saber de los exploradores de manera contextualizada con una producción dentro de un marco temporal, normativo, cultural, político, social específico, donde el conocimiento producido envuelve un conjunto imaginario y representaciones que aunque fragmentadas y aparentemente no conectadas contribuyen a la generación de nuevos conocimientos, aportan a esas tecnologías del poder mediante las cuales se conforman la gubernamentalidad y el Estado. En otro sentido, estudiar la producción de conocimiento geográfico desde la exploración entre los actores y sujetos que lo componen en un contexto determinado es una forma de estudiar la exterioridad del Estado y las tecnologías o instrumentos de poder, el conocimiento geográfico en este caso, como productor articulador de soberanía, legitimidad, clasificación y orden con las que quienes controlan el Estado buscan contener y sostener el proyecto nacional. Los saberes y conocimientos geográficos han sido una fuente para la construcción de las modernas espacialidades surgidas de los procesos postcoloniales, constituyendo un soporte material al mismo tiempo que un dispositivo discursivo, productor de narrativas acerca del espacio y los territorios nacionales. Por esta vía, tales discursos han servido a la producción de imaginarios sobre la naturaleza, el espacio y el paisaje, entre otros. Durante el siglo XVIII y XIX, de la mano del imperialismo y la expansión colonial en el mundo, el conocimiento geográfico, las narrativas imaginarios geográficos, conformaron un cuerpo de significados ambivalentes, que a través de un proceso de racionalización de la naturaleza, buscan representar una realidad o la existencia de una totalidad desde la que se proyecta la formación de la nación y el Estado, donde se expande y se imponen nuevas formas de soberanía expresadas en las trazas de la nueva frontera que a su vez buscan privatizar el territorio y expandir el capitalismo y la soberanía. Es, por tanto, una forma de privatización del espacio construida a partir de discursos y representaciones sociales supuestamente compartidas por todos. Bueno, me interesaba plantear básicamente la idea de estos dos aspectos que me interesaba resaltar, que son la conquista, exploración de los territorios, de los espacios en blanco, o de los espacios vacíos, y su consecuente demarcación por la vía del establecimiento del límite. Y para pensar en esta idea y cómo se da esto a través del discurso de la exploración, voy a echar mano de la figura de un explorador que es Sir Thomas Holdich, que está ahí. En 1902, en un artículo publicado en The Geographical Journal, la revista oficial de la Royal Geographical Society, en Inglaterra, Sir Thomas Holdich, uno de los geógrafos más importantes e influyentes del imperio británico durante la segunda mitad del siglo XIX, entonces vicepresidente de esta sociedad científica, posteriormente llega a ser presidente de ella, señalaba con nostalgia que el mundo desconocido se hacía cada día más pequeño y que la reducción de su área era algo dramático, en lo que él llamaba la contracción mundial de la tierra incógnita. Y recordaba los días en que exploradores y comerciantes europeos partían, en aquellos lejanos tiempos de los descubrimientos, partían de las costas de Europa para navegar en mundos desconocidos y lejanos. Holdich señalaba que gracias al ejercicio constante de mapear el mundo, los exploradores habían logrado ubicar la posición de los espacios en blanco que aún quedaban, y con ello encontrar los mejores medios para su explotación y reconocimiento. Desde la perspectiva imperial, la reducción de los espacios en blanco era una tarea fundamental para el progreso humano, señalando que requería que las expediciones pioneras, fíjense en esta idea de 1902, contribuyeran con sus conocimientos bajo una necesaria adaptación de sus métodos y técnicas a un progresivo sistema mundial de mapeo. Que tuviera ventajas no solamente para los requerimientos de abstractos de la ciencia, sino para las demandas utilitarias del comercio y la política. No en vano era el geógrafo oficial de la reina Victoria, ideas tenía que tener, porque ella no tenía buen humor. Holdich, aunque en 1902 ella había fallecido, debo decir. Holdich, como muchos de los geógrafos imperiales de su tiempo, era un hombre preocupado de que la ciencia geográfica no solo aportara con nuevos conocimientos, sino que sobre todo, que estos conocimientos tuvieran una incidencia en el orden político y económico del imperio británico. En cierto modo, Holdich era la mejor expresión del vínculo estrecho y de la subordinación del conocimiento científico al poder político, y a los intereses de quienes controlaban el capital y los recursos de los extensos territorios imperiales. Y es justamente en esta tarea que está la mayor especialización de Holdich, que era la de racionalizar los espacios conocidos y desconocidos a través de un trabajo como survey, o como topógrafo, inspector de límites y fronteras del imperio británico. Bajo las órdenes, bajo el mando del ejército imperial y de la corona británica, Holdich era el hombre que había diseñado las fronteras de la India y de vastos territorios en África y en Asia. Los límites, o boundaries en inglés, constituían la mayor especialización de Sir Thomas Holdich y su análisis y explicación fueron de gran influencia en la geografía británica de principios del siglo XX. Es así como en su libro Political Frontier and Boundary Making, publicado en Inglaterra en el año 1916, señalaba que, abre comillas, los límites son el producto inevitable del avance de la civilización. Son invenciones humanas, no necesariamente apoyadas por disposiciones de la naturaleza y como tal de un valor que sólo el tiempo puede hacer suficientemente fuertes y lo suficientemente seguras para evitar su violación y transgresión. Holdich reconocía que los límites son creaciones humanas y que no existen en la naturaleza, pues señalaba que las líneas rectas son aborrecidas por la naturaleza. Sin embargo, agregaba, la naturaleza tiene fronteras propias que para Holdich constituían el fundamento primigenio más profundo de los límites como práctica humana. Holdich estaba convencido que las líneas de frontera eran una necesidad de la humanidad como producto de la evolución de la sociedad y los sistemas políticos, de las comunidades y de la cultura, entidades a las que ligaba con una lengua y ancestros comunes, apelando al nacionalismo y a la idea de una comunidad homogénea, que debía quedar enclaustrada, que debía quedar protegida de alguna manera por las demarcaciones límites. Y señalaba que en aquellos lugares donde existían diversidad de cultura, los límites debían convertirse en una estrategia política de primer orden para homogeneizar a las sociedades, controlar los flujos y desplazamientos de los grupos nómadas, a los que concebía como contrarios a la civilización y a la idea de progreso. En aquellas sociedades donde el nomadismo y la vida pastoril era la actividad central de numerosas poblaciones, como él lo comprobó, por ejemplo, en Pakistán, en la India, en Nepal, etc., donde trabajó activamente en la conformación de la frontera, Holdich pensaba que la política de establecimiento de líneas de frontera era fundamental y debía ser una prioridad para los estados, para los gobernantes. En aquellas sociedades donde el nomadismo y la vida pastoril, decía, era la actividad central, las líneas de frontera debían ser un mecanismo eficaz para fijar a las poblaciones al suelo, a la agricultura y, por lo tanto, a la vida civilizada. En el homenaje que la Royal Geographical Society realiza en 1930, Holdich, con motivo de su fallecimiento un año antes, se recuerda la amplia experiencia del coronel Holdich en las distintas misiones para las que fue comisionado por la autoridad imperial en los territorios y colonias británicas, señalando en este homenaje dos puntos. Para 1884, que es la época en que Holdich trabajaba en el norte de la India, ya era un topógrafo de fronteras muy experimentado y eficiente, y decía, desesperadamente ansioso por no dejar ningún espacio en blanco sin llenar en el mapa. Holdich, después de esto, llegó a ser presidente de la RGS. ¿Qué tiene que ver Holdich con esta historia? Porque yo hablo de un autógrafo imperial. Después de una serie de conflictos que llevaron casi a la guerra a Chile y Argentina en el siglo XIX, a partir de la firma entre ambos países del Tratado de Límites, que es el primer tratado de mayor alcance entre Chile y Argentina para establecer una línea de frontera, el Tratado de Límites de 1881, y como una forma de evitar una confrontación armada, ambos países deciden recurrir a la Reina Victoria como mediadoras frente a este conflicto. Y la corona británica designa a Sir Thomas Holdich como la persona que va a determinar estos límites. Ahí está la conexión. Y Sir Thomas Holdich viaja el año 1902 a Argentina y Chile y hace un recorrido. Él escribe una obra, un libro que aún hubo una edición en español en los años 30, pero incompleta. Y la mayor parte de esta obra, que se llama The Country of the King's Hour, fue publicada en 1904, dos años después de su visita a Chile y Argentina, y retrata un poco desde una visión bastante etnográfica la situación de límites entre Chile y Argentina, pero sobre todo hace un retrato muy profundo de la sociedad chilena y Argentina. Y Holdich queda fascinado con estos dos países porque cree ver en ellos la posibilidad, un futuro de grandes potencias. Y una de las razones por las cuales estas podrían ser grandes potencias es porque tenían poca población indígena. Entre otras cosas, además, describe muy bien, él fundamentalmente va a recorrer la zona sur de la Patagonia, no el norte. En este mapa, ahí donde dice Puerto Montt, más o menos se inicia la Patagonia, algunos ya la han ido subiendo por motivos turísticos y mercantiles. Ya la Patagonia va casi en Bolivia. Y él recorrió básicamente esta parte de Sudamérica y entonces la imagen que se llevó es que el clima es parecido al de Europa, que la vegetación, en fin. Y entonces dentro de su imaginación él creía ver la posibilidad de construir futuros posibles muy parecidos a los británicos. Y para eso hace todo un análisis de la población chilena y argentina, por ejemplo, destaca el importante número ya en 1902 de migrantes italianos y de otras nacionalidades en Argentina, lo que le daría una ventaja. Pero además, a diferencia de los exploradores y los viajeros del siglo XIX, cuando se trata de hablar de Chile, él valoriza mucho a los mapuches y los ve como un grupo indígena distinto al resto de él. No sé si tenía un conocimiento muy grande de otros grupos indígenas, pero los ve como una fortaleza en términos del mestizaje que la población chilena tendría con los mapuches. Bueno, básicamente me interesa aquí como destacar el hecho de que en torno a la figura de Holdis, tanto en el periodo que él asiste como perito de la corona británica como en los años posteriores, se va a configurar un conjunto de relaciones entre los geógrafos chilenos, entre militares y políticos argentinos y chilenos, que van a tener una estrecha relación con el ámbito académico y científico geográfico británico. Y va este grupo de algunos de los geógrafos que participaron en las comisiones del límite de ambos países, van a tener una relación muy estrecha con los centros académicos, con la Royal Geographical Society particularmente, a partir de la relación que ellos establecen con Holdis en la visita que él realiza a Chile y a Argentina. Para que ustedes sepan, no es el caso ir tan a profundidad de esto, pero la disputa por límites... ¿Cuánto tiempo me he quedado? Ya, voy a tratar de controlarme. La disputa por límites termina en la fijación de los límites que en la lectura de la época habrían favorecido a Argentina. Habían dos concepciones básicamente que eran contrapuestas. Uno que era la de la línea de las más altas cumbres a través de la cordillera de los Andes, donde ahí hay una coincidencia entre un accidente geográfico como es la cordillera de los Andes, que recorre todo Chile y Argentina hasta el Estrecho Magallanes, y el Divortium Aquarium, que es un principio que dice relación con hacia dónde desaguan los ríos en función de la pendiente hacia la cual está inclinada o hacia la cual caen los ríos. Entonces, básicamente, la divisoria de aguas continentales estaba defendida por Chile y la de las más altas cumbres por Argentina, aunque habían casos en las que había que combinar ambas. Es un tema muy técnico, se escribieron miles de páginas sobre este tema, no vale la pena meterse mucho en eso ahora, pero lo importante es que en torno a esa idea de demostración de por dónde debía ir el límite, se generó, tanto en Chile como en Argentina, una verdadera explosión del conocimiento geográfico durante el periodo. A tal punto que las comisiones del límite que habían comenzado a funcionar en 1881 dieron pie a que los gobiernos de ambos países contrataran equipos muy grandes de geógrafos europeos durante el periodo. Una parte de esos geógrafos europeos, alemanes, fundamentalmente se quedaron en Chile y uno de ellos, que participó como presidente de la comisión de límites en Chile, creó la primera escuela de geografía en Chile, que es Hans Steffen. Pero en torno a la comisión de límites se genera una producción de conocimiento inédita para ambos países. Y podemos detectar, por ejemplo, la creación de redes de geógrafos exploradores que circulan por toda América, que vienen a México, por ejemplo, que luego se van a Ecuador, alemanes fundamentalmente, luego se van a Brasil, a Paraguay, a Uruguay, a Argentina, y aparecen en Chile haciendo estudios específicos de botánica, de fauna, de hidrografía, etc. Se produce un intercambio estrecho entre los geógrafos chilenos, que eran muy pocos, entre estos geógrafos alemanes, británicos, suecos, holandeses, que llegan a Chile y empiezan a dialogar con sus colegas en Europa, en las escuelas imperiales de Alemania y de Inglaterra. Este es un tema muy importante porque, de alguna manera, lo que hay ahí no es solamente transferencia de información, sino que también es información que tiene un carácter político muy fuerte, muy importante. La presencia de Golding no es gratuita. El que Inglaterra acepte ser mediador significa tener acceso a información muy valiosa. La Royal Geographical Society era fundamentalmente un organismo que extraía, buscaba información en todas partes del mundo y, por lo mismo, habían logrado, de alguna manera, generar un acumulado de información inédito en la época de mapas, de mapas hidrográficos, de rutas marítimas, etc. De hecho, yendo un poco atrás, hay que recordar la expedición del Adventure y del Beagle, que son los dos parcos que vienen, donde viene el capitán Fitzroy y donde en el segundo viaje, en el Beagle viene, recordarán, Charles Darwin. Bueno, ¿qué andaban haciendo acá? Porque a veces nos quedamos con la idea de que andaban en una expedición científica. Darwin, en realidad, era un chico joven que aprovechó el viaje para sus fines académicos, pero ellos andaban reconstruyendo las rutas marítimas, iban con los mapas, con el acervo de mapas que tenían en Inglaterra, para comprobar si lo que estaba ahí era correcto y, entonces, una de las partes que tenían, que era más complicada para las embarcaciones que pasaban por el Estrecho de Magallanes, ahí está, este Estrecho de Magallanes, era pasar por estas islas. Y los mapas de la época, y de ahí voy a mostrar algunos mapas, que mostraban que ese territorio estaba en zonas difusas, no descritas, sin nombres, nombres que se habían repetido pero que cambiaban de lugar desde el siglo XVII. A veces había una bahía, la bahía inútil, que estaba allá, pero después apareció en otro lado. Bueno, una de las importancia de la coalición del Adventure y del Beagle es que ellos llegan con los instrumentos más avanzados de la época y logran hacer el primer mapa más descriptivo de los archipiélagos del sur de Flamengo. Entonces, eso es tan importante como la experiencia de Darwin, por supuesto, que si hubiera Darwin ahí es muy importante. Pero lo que ellos andaban haciendo, esta exploración hidrográfica, es fundamental para la información que requerían los comerciantes, el comercio británico y la política británica. Entonces, bueno, en torno a la comisión de límites y en torno al debate que se da, se genera una gran producción de conocimientos geográficos y además la geografía, bajo esos términos, adquiere un estatus político de gran importancia en Chile. Los geógrafos no son, en ese momento, personas marginales, sino que están en la primera línea de la discusión política, del debate sobre la construcción del territorio nacional. Y eso es fundamental porque muestra además cómo la ciencia, así como la antropología, también sirvió al imperialismo en algún momento. En algún momento, la geografía también tuvo mucho que decir y adquirió un estatus que seguramente hoy día tal vez no tiene porque hay una mayor difusión, democratización del conocimiento geográfico y porque hay otros mecanismos de conocimiento del espacio. No quiero aburrirlo, así que voy a hablar algunas... Yo empecé hablando de Holdings porque Holdings para mí es la culminación de un proceso, es el cierre. Después de la exploración de Holdings y después del laudo arbitral de Chile y Argentina, donde además Chile, para los geógrafos y los políticos chinos, pierde la Patagonia, es un mito. El Estado chinos nunca tuvo una presencia real en la Patagonia y en realidad tampoco era de los argentinos, porque ahí vivían en territorios indígenas fundamentalmente. Pero yo digo que en 1902, el establecimiento del límite en Chile y Argentina es el fin de un periodo de una época. Antes de ese periodo, los 70 años anteriores, es el periodo de mayor exploración en la zona de la Patagonia. Pero ese proceso es un proceso que va de menos a más en el sentido de la complejidad de la ciencia, de la vinculación entre ciencia y política, y va a ir incrementándose hasta culminar con la comisión de límites. Entre 1840 y 1902 se realizan, solo en el caso de Chile, alrededor de 120 exploraciones distintas. La mayor parte de ellas, la mayor parte de ellas, estoy hablando, hay muchos viajes, hay pequeños, estoy hablando de exploraciones importantes, la mayor parte de ellas comandadas por exploradores europeos. Solo hacia 1870, la Marina de Chile crea un cuerpo específico de exploración hidrográfica que va a recorrer los canales autales y que va a superar en términos de conocimiento y profundidad del conocimiento la información que se tenía sobre la zona actual de Chile. Y en el caso de Argentina, se va también a crear la Sociedad Geográfica Argentina, que va a tener como misión también describir la Patagonia. Ahí hay casos lamentables, como el de uno de los exploradores que, al mismo tiempo que me salí de... no lo tengo aquí, por eso tengo que agarrarme el nombre, pero una de las primeras exploraciones que realiza precisamente el fundador de la Sociedad Geográfica Argentina tiene una particularidad brutal. Y es que este explorador, no sé si se acuerdan de la Patagonia, al mismo tiempo que avanza describiendo los territorios que es una obra magnífica, va cometiendo masacres en contra de los indígenas, cosa que, por supuesto, él no escribe en el informe de exploración. Es una de las experiencias más brutales del genocidio en el caso de... no, de los pueblos indígenas en Argentina, pero además es la expresión más brutal de los intereses de la geografía. en este caso también diríamos más bien, no sé si interese, sino que una cuestión ya que tiene que ver con una cuestión delirante. Porque además este explorador, mi memoria, finalmente termina contrayendo matrimonio con una mujer indígena de Huelche de uno de los lugares donde él comete crímenes y asesina a toda la gente. Y tiene una hija. Un amigo geógrafo que estudió en la región me decía que este explorador recordó hasta el fin de sus días a través de su hija lo que él había hecho. Una cosa insólita. Pero en fin, la mayor parte de las exploraciones, afortunadamente, no eran exploraciones de asesinatos masivos. ¿Cómo es? Y lo fundamental es que contribuyeron a crear, a ampliar el conocimiento de esos territorios en blanco, de esos territorios vacíos, como son los de la Patagonia o de las Patagonias. Hay algunos autores que hablan de las Patagonias. Hay diversas áreas. La Patagonia Occidental, la Patagonia Austral, la Patagonia Norte, etcétera. Y con eso dieron pie a que los imaginarios de la nación se incrementaran, se profundizaran, se creara una idea ya completa y acabada de lo que significaba para la soberanía nacional esos territorios. Voy a ir culminando. Tengo mucho que decir, pero no quiero aburrirlos. Tal vez señalar que una de las cuestiones que llama la atención porque lo que yo he hecho básicamente es levantar un corpus de exploraciones, es buscar las redes de relaciones de estos exploradores, decía al principio, su producción de conocimiento con relaciones en el mundo académico europeo, con el poder político. Ya no solamente fue dentro de las élites locales, nacionales, sino que fuera de. Y parece relevante, me parece muy relevante a mí que primero este vínculo estrecho se dé en términos de una transferencia muy grande de información hacia los centros académicos. Por ejemplo, entre 1890 y 1910, gran parte de los geógrafos chilenos escribe en la revista La Royal Geographical Society y escribe en anuarios y revistas de las sociedades geográficas de Francia, de Alemania, etc. Y incluso algunos geógrafos alemán, de origen alemán pero avecindados en Chile, inauguran congresos de geografía en Berlín, que es también uno de los centros más importantes de producción de conocimiento geográfico. Y yo creo que hay una cuestión ahí de fondo, hay una hipótesis de fondo que tiene que ver con que el orden imperial mundial, que muchas veces en el caso de Argentina y Chile parecía como más débil o aparentemente como que de alguna manera no hubo un interés de los grandes imperios. Queda en evidencia frente a esta información, frente a este proceso por el cual los geógrafos se vinculan con las academias y con los centros de difusión y de creación del conocimiento geográfico imperial. Por otro lado, también queda en evidencia el poder que tiene la narrativa geográfica de los exploradores para construir una idea de estado nacional, de nación, con sus recursos, con su población. Los geógrafos, tal vez más que los antropólogos en ese contexto, la antropología no estaba desarrollada en América Latina en ese momento, tienen una influencia fundamental en los sistemas de clasificación identitaria, de decir dónde están estas poblaciones, de decir dónde van a quedar ubicadas. Cuando viene la ocupación de los territorios, cuando viene el reordenamiento de los territorios indígenas que son ocupados estos espacios vacíos, entrecomillarlo todo el rato porque la idea de espacios vacíos se cae todo el tiempo porque eran territorios poblados. y fíjense que muchas de las exploraciones militares de ocupación ya identificadas estos territorios que se invaden son exploraciones militares que van acompañadas de geógrafos. Por ejemplo, en el caso de la Araucanía, una cuestión que es el territorio de los mapuches, que es un territorio que se incorpora en 1883, la primera exploración militar que penetra hasta el centro del territorio indígena va acompañada del tipo que hizo el primer mapa más completo de Chile. Él va en la comitiva, un italiano, Amado Pisi, y va acompañado de un joven también cartógrafo que va a ser el próximo, el mapa de Chile que viene después del Amado Pisi unos años después. O sea, eso es para destacar la importancia que tienen en este sentido los geógrafos, no solamente en el reconocimiento de la descripción y en imaginar estos territorios, sino que ya en la cuestión efectiva de la ocupación. del territorio, el ordenamiento de los territorios para la colonización, en el caso del sur de Chile y de Argentina, el establecimiento de espacios para la agricultura. En el caso de Argentina, tempranamente, el establecimiento de parques nacionales también, que son los primeros de Sudamérica asesorados por quienes habían creado el parque nacional de Yellowstone en Argentina, son asesorados también por geógrafos y por topógrafos. Yo hablo de geógrafos pero como una categoría bien genérica entre paréntesis. Hay personas que son profesionales o personas que trabajan en el ámbito geográfico pero quizás no son topógrafos, son soldados y incluso tienen otras profesiones pero que trabajan con la materia prima que es el espacio. Yo les llamo geógrafos a pesar de que puede que muchas de ellas no tengan títulos geógrafos. Eso no es importante en ese momento. Bueno, quiero ir cerrando. Lo que yo quería decir entonces al final es que debemos entender por un lado o hay que profundizar la relación que existe entre la idea de las terras incógnitas de los espacios vacíos con la necesidad de su demarcación de su limitación de su control de su sujeción y no solamente son las poblaciones al parecer desde la visión de entonces quienes circulan son nómades en esos espacios que son los espacios los que también son necesarios de sujetar de controlar. ¿Para qué? Para la progresiva instalación del modelo capitalista dentro y el uso de los recursos en ese sentido. Recuerdo mucho que por ejemplo uno de los exploradores de Aysén de una región del sur de Chile avanza a caballo a través de la selva de Aysén que en ese tiempo era brutalmente bella. Aquí hay unas fotos. Bueno, es un mapa de la zona de un mapa del año 1846 de la Patagonia voy a seguir hablando no creo que me olvide lo que estaba y ahí está aparecen como espacios deshabitados sin embargo muchos mapas ponían la ubicación de los pueblos indígenas que habían ahí y esa es la frontera con Argentina que esto no es una línea de frontera sino que es la cordillera que se dibujaba con una sombra y es bien irregular a veces en otros mapas aparecía más acá otras veces más adentro dicen que los cartógrafos eran muy peligrosos en ese tiempo había que ser amigos de ellos porque si no ponían la línea donde se les antojaba pero quiero mire esta otra cosa que quería señalar este es un mapa de Pisi me falta ese ahí de Amadeo Pisi que es este cartógrafo italiano que dibuja el primer mapa oficial de la República de Chile antes está el mapa de Claudio Gay que es un geógrafo francés un explorador francés naturalista más bien pero que es mucho más incompleto este es el mapa más completo de la época y fíjense esto es parte de la Patagonia Occidental chilena esta parte no tiene relieves esta parte no es desconocida esta es Chiloé una isla que ya era habitada de la época colonial por los españoles por supuesto mucho antes por los pueblos indígenas aquí está Puerto Montt el lago Yanquiwe a este lado en Argentina está el lago Nahuel Guapi y por acá está la Araucanía en esta parte el lago Villarrica en fin pero esta parte y los otros fragmentos del mapa dibujan esto como zonas vacías inexploradas no hay nada entonces uno uno de los exploradores que penetra en esta zona asombrado de la cantidad de selva de árboles de bosque que era inmensa que fueron en las décadas siguientes incendiadas millones de hectáreas incendiadas para meter vaca ya adelanta algo uno podría incluso llevarlo en tribunal las exploradores decían que esa selva es una selva inútil que hay que destruir que se opone al progreso humano que se opone a la civilización bueno se cumplió aunque él no estuvo a cargo de la quema 20 años 30 años después de este mapa son quemadas millones de hectáreas de selva única en el mundo que no son irrecuperables ese es otro mapa de Boloña pero quiero ir una de las cuestiones que de los de los este es un trabajo de de dos botánicos que están haciendo exploraciones a lo largo de toda América en la en la Amazonía y Steffen Hans Steffen que es el el geógrafo principal del gobierno de Chile los invita a que hagan el estudio de la flora chilena de la Patagonia y Neger y Ducene es sueco Neger es alemán son dos de los de los botánicos más importantes de la época que realizan algunos de los sistemas de clasificación de plantas más modernos de ese periodo y ellos van a Chile a hacer esta investigación esta es una obra que todavía que sigue en alemán que nunca ha sido traducida al español y que además de las descripciones de las plantas en el contexto de la comisión de límite muestra a través de las fotografías el asombro con la belleza de estos bosques de la sociedad entonces de los glaciares por ejemplo me parece una de las cosas de los ejercicios que hay que hacer con esta fotografía es ir a ver por ejemplo si el glaciar existe si exactamente es en el lago Yelcho esa foto yo la estuve ahí hace un tiempo y la fui con la foto en esta misma playa y las montañas por lo menos se veían con la misma nieve eso me dio una esperanza hay una cosa aquí un dato los árboles que se ven ahí esos árboles que se ven ahí son un árbol que es uno de los árboles más antiguos del mundo que es la Fidroia cuprosoide la Lerce la Lerce es un árbol que fue explotado hasta la saciedad desde la época colonial en el sur de Chile y es un árbol que llega a vivir hasta 4.500 4.800 4.800 años más o menos y que hoy día difícilmente se encuentra en un lugar de la costa hoy día solamente se encuentran pequeños grupos de Lerce en las zonas más altas de la cordillera antiguamente estaban hasta la orilla del mar lo que lo hacía un árbol extraordinario además ya no hay cerca del mar pero esta foto muestra en el parque nacional Lerce son como 5 que hubiera Lerce en esa cantidad al lado del mar es algo extraordinario bueno la asombra por la naturaleza la magnificencia la cordillera de los canales australes de la selva todo eso es una selva cerrada esa imagen de uno de los exploradores al lado de la nalca que es una planta que es prehistórica gigante y ese es Puerto Montt en la época de la exploración todas estas exploraciones es en torno a la comisión de límites la comisión de límites generó insisto una cantidad de información impresionante voy a terminar también me interesa destacar y cerrar con la idea de de cómo está el proceso de límites y fronterización a partir y cómo la exploración en este proceso de construcción de esta nueva espacialidad va a generar también y a naturalizar la idea de nuevos centros y nuevas periferias eso es fundamental porque hoy día la Patagonia es un espacio desarticulado fíjense que incluso aún después de 20 años de fijar la frontera entre Chile y Argentina había una articulación que seguía había como un continuum a través de la frontera la frontera era porosa el Estado no lograba hacer que esa línea fuera real es así como por ejemplo los mapuches siguieron traspasando la frontera permanentemente eso es lo que yo trabajo en el libro en Apulcate pero no solamente ellos sino que los nuevos colonos iban y venían de Puerto Mona a Bariloche de Bariloche a Neuquén de Neuquén a Temuco etcétera y crearon redes comerciales cuando los Estados sintieron que esto era peligroso para la conformación de estos nuevos estatutos espaciales donde la soberanía nacional tenía que estar presente cortaron esas redes comerciales que incluso eran positivas para los países para generar mercados internos desconectados del país vecino se realizó en los años 20 y 30 una política de renacionalización de los territorios que fue muy fuerte y que acabó con redes capitalistas que vinculaban áreas cercanas en torno a la cordillera y a los límites entonces ese es un tema que es importante de cómo cómo se va manejando cómo se va expresando la presencia real de el imaginario de la línea de frontera y por último creo y en esto quiero avanzar más este es un primer intento de de trabajar en profundidad la exploración como un campo como una red de relaciones como un campo donde hay intercambio o disputa de poder simbólico y material y donde los geógrafos no son sujetos que están solos sino que están vinculados al poder político a las élites muchos de los de los geógrafos alemanes que se avecinan que se asientan en Chile que se quedan finalmente reciben como premio por su labor grandes extensiones de tierra o sea como decimos en Chile no era por bolitas de dulce que estaban trabajando pero claro no quiero caer en la casuística lo que me refiero es que hay que ver hacia adentro de la exploración más que como una práctica de prohombres de grandes héroes individuales que se esfuerzan y que van quedando atrapados en la selva y que premian su esfuerzo con descubrir grandes recursos no esa visión mítica esa visión idealizada hay que cuestionarla porque aquí estamos frente a otra cuestión a cómo la exploración sirve a la expansión del capital a la expansión del imperialismo y cómo de alguna manera eso tal vez los geógrafos me van a matar pero a los que están de acuerdo tiene como consecuencia la transformación del estatus de la geografía como ciencia en el siglo XIX muchas gracias bueno nos dejan muchas preguntas por lo menos a mí pero ya llegará el momento de que podamos hacer un diálogo antes de eso yo le pido a Gonzalo si quiere hacer un breve comentario para dar paso entonces a los comentarios y preguntas de ustedes si podamos hacer una pues una charla con nuestro invitado buenas tardes primero voy a voy a hacer tratar de ser muy breve porque tiene más sentido que Álvaro pueda responder algunas preguntas o profundizar en alguna de la de los aspectos que trató en la conferencia antes que yo hable en realidad estoy acá porque creo que porque he trabajado en el territorio que de alguna forma es la referencia principal de la del trabajo de Álvaro de esta reflexión que evidentemente trasciende este territorio e intenta proponer alguna reflexión más allá del mismo pero bueno como he estado investigando en Patagonia en los últimos 15 años y también he estado familiarizado con algunas lecturas de Álvaro por supuesto que no con esa precisión y capacidad de análisis que él tiene pero sí primero me gustaría decir que lo que hace Álvaro en este momento es una contribución a mi modo de ver muy significativa a los estudios de los territorios australes y particularmente de Patagonia en Chile y también en Argentina es un trabajo que en realidad no se había hecho o sí se había se habían trabajado algunas fuentes pero como más desde perspectivas más anecdóticas se ha escrito en los últimos 30 o tal vez 40 años bastante literatura pero que responde un poco a la visión mítica y romántica de la Patagonia como un lugar explorado y que tiene un símil en la colonización de Australia o Estados Unidos se ve como algo y creo que Álvaro está acá desentrañando o desmantelando un poco esas narrativas mitificadoras de Patagonia y eso es una primera cuestión que me quería en la que me quería detener y quería decir que está haciendo Álvaro de una forma extraordinariamente sugerente no él solo sino también con un equipo de investigadores en Chile y me parece que es un trabajo que va a tener una relevancia al mismo nivel que tiene el trabajo que Álvaro ha hecho también en la Araucanía además un paréntesis es curioso como la frontera de Patagonia se ha ido yendo hacia el norte y la de la Araucanía se ha ido yendo hacia el sur digamos hay mucho interés en que la Araucanía llegue hasta la estrecha Magallanes pero bueno no necesariamente por razones turísticas ¿no Álvaro? bueno anoté nueve o diez puntos pero los voy a mencionar solamente tal vez a modo de preguntas que quedarán no sé si para ahora para el debate o para conversaciones posteriores primero respecto de me parece que hay en los viajes de exploración no solo en los del siglo XIX sino en los anteriores que hubo en el siglo XVIII incluso en el XVII hay algunos registros de los cronistas españoles de los misioneros se van configurando unas relaciones de poder y unas relaciones de subordinación y se van consagrando progresivamente y que permiten explicar lo que es ese territorio y otros territorios similares a esto en el curso del tiempo ¿no? o sea no podríamos entender lo que en la actualidad es Patagonia en todos sus matices sociales económico políticos sin tener en cuenta lo que ocurrió en esos viajes de exploración y en las relaciones de subordinación que por ejemplo los misioneros los 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 de la corona española y posteriormente los exploradores europeos contratados por los gobiernos argentinos y chilenos establecieron con esas poblaciones nativas ahí por ejemplo Hans Steffens solo pudo explorar la Patagonia o se volvió el nombre del explorador británico me cuesta Holditch solo pudieron hacer esas exploraciones porque pusieron a su servicio la población nativa que le permitió hacer esa exploración no no Steffens o Holditch no van solo van con los prácticos que son población indígena mestiza que habita en la isla de Chiloé o en la zona cordillera y se empieza también a consagrar esas relaciones de subordinación de poder concretamente entonces me parece que también son fundamentales cuando se habla de estos espacios vacíos por ejemplo de esa tierra donde no hay nadie en realidad no es que no había nadie había poblaciones indígenas que algunas fueron relocalizadas algunas tuvieron tiempos de extinción forzada entre comillas pero en realidad nunca fue exactamente tierra de nadie en la Patagonia fue tierra de pocas personas una densidad demográfica muy baja pero es interesante porque hace 15 años o 10 años atrás el ministro de Michel Bachelet de Economía para justificar la instalación de un megaproyecto diroeléctrico en Patagonia en la región de Aysén en particular dijo aquí no vive nadie no hay ningún problema en instalar esta represa o sea esta idea de la tierra de nadie de la tierra deshabitada persiste en el tiempo como uno de los imaginarios también de estos territorios el control y la racionalización del espacio de exploración en realidad desde mi punto de vista no sé si tiene que ver con una racionalización y con un control de ese espacio en particular sino con otro espacio Patagonia y otros territorios no solo en Chile sino en América Latina tienen tú lo dijiste a veces mucho más a la lógica del colonialismo interno o sea son funcionales a otras modernizaciones y a otros procesos de construcción de lo moderno en los lugares donde están mucho más poblados o donde habitan la mayor cantidad de la población o donde están las ciudades por ejemplo el ciprés de las tecas que fue un árbol de segunda importancia después de la lese que nombró Álvaro permitió la construcción de todo el ferrocarril en Chile y en gran parte del Perú a fines del siglo XIX y ese ferrocarril era utilizado a su vez para extraer el salitre u otros minerales preciosos y llevarlo a los puertos u otros árboles también entonces es como que son espacios o territorios que son funcionales a unos procesos de modernización y de control de racionalización que también están fuera principalmente de esos lugares y con Patagonia sigue ocurriendo eso en la actualidad el sueño de Janich y otros exploradores que tú mencionaste recién en realidad no se hace realidad durante a fin del siglo XIX ni durante la primera vida del siglo XX sino a fines del siglo XX y en la actualidad por ejemplo las costas de la Patagonia chilena en esas costas se produce actualmente una cantidad industrial de salmones en cautiverio Chile es el segundo productor de salmones después de Noruega y esos salmones se producen en las aguas de la Patagonia occidental o sea esa geometría del espacio esa racionalización del lugar está manifiesta hoy al servicio del capital transnacional que se dio y los negocios que se están haciendo ahí y el territorio interior de Patagonia en la actualidad que ha sido mucho más resistente al proceso de racionalización y al proceso de transformación excepto por los incendios que tú mencionaste y por la instalación de las estancias ganaderas en realidad en la actualidad es un territorio que resiste resiste a esta dinámica de capitalización ¿no? el intento más significativo por hacer de esos territorios un espacio del capital en la actualidad tiene que ver con la instalación de proyectos hidroeléctricos proyectos hidroeléctricos que en el caso chileno van a ir en función de las mineras que están en el norte o sea para que las mineras puedan funcionar en el norte se necesita instalar unas represas hidroeléctricas en Patagonia pero hay mucha hay sociedad civil hay unas plataformas ciudadanas que se están oponiendo a eso sería interesante decir también que esta esta relación que el gobierno chileno o los gobiernos de Argentina u otros gobiernos latinoamericanos establecen con estos científicos europeos en el siglo XIX y les abren las puertas para que hagan las cartografías para que vayan a hacer las exploraciones no exclusivamente europeos también por supuesto nacionales sigue ocurriendo por ejemplo en la actualidad o en los últimos 20 años es interesante tener en cuenta que la GTZ por ejemplo la agencia de cooperación alemana que es la segunda agencia de cooperación más importante del mundo en términos de recursos y de capacidad de intervención fue la que hizo las cartografías de ordenamiento territorial del territorio de Aysén del territorio de Patagonia y no solo de Aysén sino de otras partes de Chile también que ya no son cartografías de interpretación del territorio sino que son cartografías de transformación del territorio en función de un proceso de racionalización ahí está mucho más manifiesto ese proceso y quienes son son alemanes yo recuerdo haber participado en algunas mesas de negociación y de una forma bastante triste digamos los funcionarios públicos chilenos y las ONG todos estábamos ahí de acuerdo al o digamos un poco siguiendo la dinámica que nos planteaba la agencia de cooperación alemana pero también está metida la cooperación francesa digamos y los británicos también la cooperación francesa está institucionalmente instalada en Patagonia y en Chile el interés de la cooperación francesa tiene que ver con que en Patagonia chilena y argentina están las dos principales o está la principal reserva de agua dulce del planeta que son los campos de hielo en el futuro digamos el agua dulce va a ser un bien muy escaso de hecho ya el agua se compra envasado bueno ahí estaba la principal reserva de agua dulce del planeta y quien está ahí nuevamente en el proceso de un poco de gestión de intentar un control territorial sobre eso son los franceses los ingleses y los alemanes entonces esta lógica un poco de cartografización del territorio no sé si esa palabra se puede usar persisten es interesante preguntarse entonces como también es interesante preguntarse Álvaro qué disciplina o qué disciplinas en la actualidad cumplen el rol de la geografía a fines del siglo XIX seguro que la economía está ahí pero hay otras disciplinas que están presentes y están interveniendo también en los procesos de estas nuevas cartografías que tienen que ver con el ordenamiento del territorio en orden de aprovechar estos entre comillas recursos naturales bien yo no sé si quisiera decir algo más simplemente como última reflexión tú planteas este trabajo en función de dices el sur del mundo no hablas de Patagonia me parece que sería interesante preguntarse en que otros espacios territoriales de Latinoamérica en particular hoy o en la actualidad tú hiciste algunas alusiones en tu trabajo podemos también observar estas dinámicas pero bueno son algunas reflexiones que simplemente quería hacer y sobre todo insistir en que me parece que estas lógicas un poco coloniales poscoloniales persisten en el tiempo y este es un trabajo que sigue realizándose un proceso que sigue en la actualidad por eso me parece interesante ver qué es hoy Patagonia y ver cómo un poco el sueño de tu geógrafo imperial se está haciendo en realidad hoy bien muchas gracias Gonzalo bueno le damos la palabra para algún comentario pregunta Federico por favor Federico es experto en frontera también economista e investigador de este moral investigador de este crédito también buena tarde pues yo comparto y celebro mucho la reflexión la perspectiva que nos has compartido y en ese mismo afán yo diría que conviene el hacer explícita dos términos porque de pronto se usan de manera indistinta y a mí me parece que la contundencia de la argumentación que recién nos planteas le viene muy bien la precisión conceptual de espacio y territorio y acá sigo la argumentación no propia sino de un texto del año 83 de Juan José Palacio que claramente hace una reflexión entre espacio territorio y región entonces la reproduzco brevito a mí me parece que espacio al igual que el tiempo son dimensiones y el territorio pues se construye y las regiones son demarcaciones que se pueden construir bajo cualquier criterio y el asunto me parece clave y sigo el argumento de este hombre Juan José Palacio año 83 porque justo aparecen cuando se usa indistintamente territorio y espacio esta idea de que el espacio está vacío y entonces se llena como si de pronto existiera algo fuera de la dimensión espacio y tiempo no nos metamos ahorita a las 11 dimensiones de la teoría de cuerdas eso lo dejamos para otra ocasión pero me parece crucial porque justo cuando un término que de pronto utilizabas y que al final se señalaba en el sentido contrario al significado es esta idea de que las fronteras son arbitrares nunca son arbitrarias responden precisamente intereses entonces justo esta idea de contextualizar las tareas de exploración creo que es justamente en la tradición de eso que se conoce como el enfoque territorial que tiene expresiones disciplinarias diversas y justamente me parece que la precisión conceptual de no usar espacio como territorio de manera indistinta le viene muy bien a la argumentación que tú fuiste desarrollando y que a mí me parece que es muy consistente y que más bien espacio está en la idea de dimensión pero me parece importante traer a colación al asunto y la otra cuestión es en la última enlazando con esta reflexión de Gonzalo al final y la última parte tuya es en esta idea de contextualizar ciertas prácticas en tu caso la exploración a mí me parece que hoy día podríamos contextualizar una práctica que es muy bien vista pero que claramente podría tener valoraciones como las que tú haces para exploración que es por ejemplo la cooperación descentralizada la cooperación descentralizada se mira muy bien también tiene sus imaginarios y reafirmando el último pedacito de Gonzalo si a mí me preguntaran de cuál es la disciplina que hoy día hace el papel de la geografía de aquellos años pues para mí es la ciencia política con su producto estelar que es la democracia ok bueno muchas gracias gracias por la invitación y por poder escucharte nuevamente en otro tema realmente bastante diferente de los que ya te conocía pero y me gustó mucho todo el trabajo que presentaste me recordó mucho los trabajos que hemos hecho aquí sobre el desierto del norte donde también hay una frontera y esta discusión entre frontera y línea y borde orilla etcétera la hemos dado varias veces en términos de justamente poder establecer que bueno son totalmente flexibles y están determinados por una serie de intereses que van cambiando con el tiempo y con y con y con y con esta construcción social de de lo que es el desierto ¿no? estos espacios vacíos sí son los espacios pero son vacíos de gente ¿no? no son vacíos de recursos naturales y ahí y bueno aquí en la Patagonia hasta el día de hoy la densidad demográfica es muy baja ¿no? no sé si se puede comparar a lo mejor con la Siberia en algunas otras partes del mundo pero la densidad demográfica y y ahí es interesante ¿qué qué papel o sea creo que el papel del Estado aquí es fundamental porque imagínense lo que significa para el Estado chileno argentino cualquier Estado mantener la presencia de muy poca gente en ese lugar ¿no? ¿con qué fin? ¿con qué fin? porque es muy costoso la gente que vive en esos lugares en Aysén en Coyhaique me acuerdo cuando he ido y pero me recuerda a muchos otros pueblos del norte de México y dicen pues la gente hay que llevarle la comida hay que llevarle el agua ¿no? aquí aquí hasta el día de hoy me imagino que los alimentos llegan a través de embarcaciones ¿no? si acaso a través de aviones ¿no? incluso Punta Arena que ya es una ciudad muy grande tiene problemas de abastecimiento hasta el día de hoy ¿no? y estoy hablando de la alimentación si hablamos salud educación todo lo que supuestamente significa la presencia del Estado en un lugar ¿no? entonces ahí conecto un poco también toda esta historia que nos cuenta con el presente ¿no? que lo hizo un poco el comentarista ¿no? en el sentido de que esta 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 expansión estos estos terrenos que se mantienen incógnitos tienen una razón de ser ¿no? ¿por qué se mantienen incógnitos? ¿qué guardan estos territorios? ¿no? desde luego esta cuestión del agua dulce la posibilidad de conectar esto con las zonas mineras o las zonas bueno hoy en día incluso se está incentivando el turismo en una región donde claro los paisajes son maravillosos pero también para un turista llegar hasta allá tiene que ser una élite ¿no? del turismo mundial ¿no? porque no solamente hay que llegar hasta allá primero hay que llegar hasta Santiago lo cual ya es bastante lejos ¿no? entonces ¿cuáles son las ambiciones que se están guardando en estos terrenos en estos territorios aparentemente vacíos y cuál es el papel que está jugando el Estado en donde uno también podría podríamos preguntarnos ¿hasta dónde llega Chile? ¿hasta dónde llega? ¿de qué país? ¿de qué tamaño es Chile? porque si miramos hacia el norte tenemos el gran desierto de Atacama otro desierto otro lleno de vacíos bueno yo también estuve recorriendo Atacama hace muchos años y también llegas a un pueblo donde hay una carretera larguísima son kilómetros y kilómetros y llegas a un pueblo donde hay cinco familias ¿no? y dices bueno y una escuela entonces tienen que pagarle a un profesor para que le dé clase a tres niños ¿no? de distintos grados y dices bueno ¿por qué el Estado está aquí? ¿qué interés tiene el Estado en mantener esto? y la otra cuestión que desde luego tiene que ver con la expansión del sistema capitalista es estas zonas también de exploración me interesó mucho lo que reflexionaba sobre los exploradores porque pues seguimos explorando ¿no? siguen habiendo exploraciones acá en el desierto en el norte por ejemplo todo este rollo de los fracking que hay ahora bueno eso no fueron los geógrafos probablemente algún geógrafo ayudó pero ahí hay ciencias bastante importantes ¿no? y que incluso están la información que se generó para descubrir estas grietas porque me tocó estar en Sonora en una parte donde están haciéndolo el fracking esa información que se generó en la NASA ¿no? o sea no ni siquiera probablemente muchos investigadores de nuestra universidad generaron información sobre esa región pero dijeron mejor la mantenemos ¿no? oculta ¿no? por las consecuencias que eso puede tener sin embargo llegó la NASA y bueno dijo no pues aquí pasa esto y esto la zona del desierto de Coahuila no se diga la cantidad de cuestiones que han encontrado en Cuatro Ciénegas por ejemplo de recursos que incluso van a permitir permiten no solamente investigaciones científicas muy interesantes sino las consecuencias que tiene para el repoblamiento de espacios fuera del planeta Tierra ¿no? porque en ese proyecto están los de la NASA en Cuatro Ciénegas ¿no? ¿cómo podríamos poblar otras partes? o sea explorar en la luna explorar en Marte el día que podamos llegar fácilmente a esos lugares a ver si somos capaces de resistir como especie en esos lugares y esa información se está obteniendo entre otros lugares del mundo de Cuatro Ciénegas ¿no? que es el desierto donde supuestamente no hay nada ¿no? y lo otro que bueno ya va a terminar porque ya aparece otro comentarista yo no ¿por qué esta hazaña contra los geógrafos? porque bueno a mí no voy a defender a los geógrafos porque creo que se defienden solo pero esta yo creo que ahí hay una cuestión que va más allá de los geógrafos que tiene que ver mucho con cómo se va construyendo el conocimiento científico justamente en el siglo XIX ¿no? y esta sacralización incluso del del conocimiento científico como la verdad absoluta ¿no? pero desde luego ya yendo a lo concreto aquí nada más no nada más los geógrafos es decir ¿qué parte le toca a los curas? ¿no? ¿qué parte le toca a los misioneros? ¿qué parte le toca a los militares? ¿no? en todo este reconocimiento en esta exhibición de de estos territorios de estos conocimientos y de estos recursos que empiezan a ser utilizados para la expansión del capitalismo ¿no? bueno mencionaste a la antropología por suerte porque también la antropología pero yo creo que más que la disciplina ¿no? aunque lo lo definiste como un oficio la geografía pero pienso que es como se va construyendo este conocimiento científico de un carácter altamente positivista y que hay que ver cómo ese cómo en la historia de la construcción de ese conocimiento científico nos está afectando hoy en día por eso pongo el ejemplo de la NASA por eso pongo el ejemplo de nuestra propia universidad que ha hecho investigaciones en el norte y que creo que rayan o están en el límite o en el borde o en la frontera de la ética ¿no? en que hoy día claro nos podemos hacer esos cuestionamientos de la ética profesional ¿no? pero quizás en esos años es tener un tema ¿no? gracias bueno primero que nada muy interesante quería hacer un comentario justamente de lo que ha salido en los comentarios posteriores creo que lo interesante de de enfocarse específicamente en ese periodo justamente que es el tema de las definiciones territoriales que es una etapa que Eric Hobsbawm define y explica no me acuerdo si es la era del capital o es la era de la revolución él empieza a explicar justamente cómo el mundo se empieza de repente a revelar a partir de la ciencia y justamente a la par de la revolución industrial y del desarrollo de los medios de transporte y de comunicación que permiten que se puedan extraer los recursos naturales de forma más rápida y eficiente para alimentar justamente la industria en crecimiento entonces es bien interesante cómo estos exploradores se conectan justamente con la mundialización del capital o de alguna forma la expansión mundial del capital que logra llegar a todos los territorios del mundo que esto no solamente se da en la Patagonia y se da en todo el mundo entonces esa precisión se puede después ver claramente cómo las exploraciones posteriores en el siglo XX incluso hasta ahora también van contribuyendo pero a un proceso que en ese momento justamente por ahí por 1870 se hace así ya de alguna forma consolida al imperio británico y empieza a consolidar a Estados Unidos como hegemón de alguna forma y bueno de ahí también es interesante me recuerdo una que lo estuvimos conversando yo he estado viendo el tema de Chiapas el tema de las exploraciones en Chiapas bueno y conectados un poco con aparte de la expropiación y bueno de recursos naturales a principios del siglo XX cuando llegaban geólogos de Norteamérica buscando petróleo y ahí llegó Franz Bolón que es uno justamente de los que fundan a Bolón que es como no sé si creo que lo deben conocer que es donde llegaban después los antropólogos después del de 1950 y justamente a estudiar a los lacandones pero él llegó primeramente como una exploración para búsqueda de petróleo entonces está todo conectado al final esas exploraciones y todas las disciplinas de la ciencia social bueno ese era el comentario bueno yo también felicitar al compañero y tengo dos preguntas bien concretas y una pregunta con un comentario si se permite la primera es si este concepto que usa de tierra vacía es el mismo es un sinónimo del de tierra baldía que se ocupó la legislación chilena particularmente después de la invasión de las tierras de la araucanía siento yo que por lo menos en la historiografía chilena está más presente el concepto de tierra baldía que el de tierra vacía la segunda pregunta que entiendo que quizá excede tu conferencia pero sería interesante hacer una reflexión es que entiendo por soberanía básicamente por y si esa definición que tiene de soberanía crees que se ha logrado o no en la patagonia chilena porque yo siento que la soberanía es una cuestión de disputa y de cuestionamiento en ese territorio solo para para irse a un caso muy cercano en el tiempo las últimas manifestaciones que se dieron en toda la patagonia la gente salió con bandera argentina a manifestarse y de alguna manera a decir eso acá el estado no llega un poco la pregunta que te hacía también el doctor Hernán en relación a qué entendemos por soberanía y pensar si esa soberanía se logró o no en la patagonia y la pregunta con comentario siento que en tu exposición marca dos momentos dos fechas importantes el 81 y el 1902 a rato me suena como un momento cúlmine o definitivo en esta idea de la construcción del imaginario quizás tenga que ver con la construcción del imaginario en términos de la frontera o del límite que no es tan definitiva que recordar que en la dictadura chilena y argentina estuvimos a punto de irnos a la guerra por esos territorios ya en la transición chilena también se estuvieron disputando esos territorios y pensaba más bien en esta idea de la construcción del imaginario como cuestión sociocultural porque quizás una cuestión que es evidente para los chilenos y que no es evidente cuando uno lo habla fuera de Chile es que Chile ha sido históricamente el imaginario de la chilenidad ha sido el valle central ni el norte ni el sur ni el centro sur ni menos la Patagonia forman parte de ese imaginario de la chilenidad y hasta ahorita después de mucho esfuerzo ligado también a esta idea de la renacionalización del territorio que decías tú de los años 20 y 30 que coincide con una renacionalización del imaginario folclórico también en esos años por ejemplo hay esfuerzos interesantes por chilenizar el territorio a partir de la enseñanza de la cueca en esos años surge la cueca de la Patagonia por ejemplo hay los primeros registros del cachimbo de la cueca del norte o de la huillincana en el caso de la cueca de Chiloé hay un esfuerzo a partir del año 30 de alguna manera por construir un imaginario que trascienda también el valle central a partir de la recopilación folclórica por ejemplo ya en los años 40 y 50 de Margolo Yola o de Violeta Parra entonces la pregunta es si tú crees que el imaginario este del que nos habla de respecto de los límites y de los imaginarios geográficos está consolidado sobre todo pensando en este territorio de la Patagonia que entre otras cosas por lo que decía Hernán también los chilenos no conocemos ir a la Patagonia es un territorio desconocido para la mayoría del pueblo chileno es desconocido en términos de la experiencia de estar ahí pero también desconocido en términos de sus propias dinámicas históricas nos es extraño digamos ese territorio aún cosa que no pasa con el norte y cosa que no pasa incluso con la con la Isla de Pascua digamos o sea yo creo que la Patagonia es todavía más ajena en el imaginario chileno de la chilenidad sobre todo que otros territorios solo para volver a la cuestión folclórica en los 18 de septiembre los niños representan en la escuela música del norte música de la Isla de Pascua música del centro música mapuche pero no hay música de la Patagonia que se representen en los escenarios de la escuela existen pero no claro bueno si no hay nadie más muy rápidamente porque ya se han referido a cuestiones que yo quería preguntarte bueno una es bueno es interesantísimo Álvaro tu exposición porque sacas el tema solamente de la literatura de viajes y de esta cosa bien como tú le llamas bien romántica bien interesante de estos relatos que hacen viajeros y exploradores para situar los momentos fundantes fundacionales de lo que es hoy Chile y este sur chileno y mi pregunta que va un poco en el sentido de lo que decía Hernán es que nuevas formas de exploración hay el día de hoy cuando ya parece no haber territorios incógnitos y cuáles son estas formas de exploración en el nuevo orden imperial en el orden imperial actual y desde luego pensaba en el fracking como una forma de exploración generalizada en la tierra y en el fondo marino como bien lo conoce Gonzalo por su experiencia acá en Veracruz entonces sería un pues entre comentario y pregunta en las ocasiones en que he tenido el privilegio la suerte de estar por allá en Chiloé y esta zona me llama mucho la atención el imaginario que en Chile hay respecto a esta como una zona mágica una zona llena de ritualidad de leyendas de figuras míticas entonces así como aquí te postlan es la zona donde puedes ir a que te arreglen las chacras y te retraten el aura y te compongas y te energices etcétera también ahí hay como todo un imaginario del turista del viajero del por lo menos del turismo nacional pero ustedes me corregirán si lo percibí mal que la palabra mágico es como una síntesis del lugar de esas localidades y es pues interesante también creo y bueno Juan Daniel buenas tardes Juan Daniel vía webcast nos está saludando y te pregunta cuál es la relación que guarda la cartografía con el ejercicio del poder y si actualmente podríamos afirmar que la labor del geógrafo podría seguir subordinada a los intereses de las élites políticas y de qué formas conste que invité al posgrado de geografía pero los posgrados están en coloquios de doctorantes por eso es que pues se han perdido muchos estudiantes se han perdido esta magnífica conferencia pero habrá otra a donde puedan venir geógrafos antropólogos y todas las faunas de esta universidad bueno muchas gracias por las preguntas y comentarios quiero hacer una aclaración de entrada yo soy geógrafo no así que no es que eso no suena así porque de hecho estoy trabajo con Enrique Aliste y con Andrés Núñez que son dos destacados geógrafos chilenos estamos en el mismo proyecto así que les parecería muy mal que yo ande hablando a lo que yo me refiero es una visión crítica más bien de quitarle la inocencia como lo hacemos con la antropología a veces de manera casi abusiva que somos como hacemos el araquíri permanente la antropología de todo lo que hicieron en los imperios pero no es eso yo realmente he encontrado en la geografía y en el análisis de los procesos espaciales una beta que de alguna manera venía trabajando hace tiempo Hernán decía bueno sí que cambié de tema en cierta forma pero mi mi tesis de doctorado aquí en la UNAM se llama la palabra espacio y territorio están en el título y ahí respondo lo que tú señalabas yo no quise hacer la aclaración porque a veces ya había hecho la aclaración con la diferencia entre frontera y límite yo decía que el límite es arbitrario no la frontera la frontera por ejemplo el norte mexicano es una frontera ha sido una frontera histórica y es un espacio ancho no es una línea digamos el sur mexicano Chiapas en su vinculación con los territorios que hoy día están dentro de Guatemala también son una frontera y el límite es una cuestión más en mi opinión que no es mía digamos sino que de diversos autores es una cuestión más racionalizada lineal etcétera pero respecto a espacio y territorio yo vengo trabajando hace años con la concepción de Pierre Raffestan en el sentido de que no son lo mismo no son sinónimos si son así no era mi intención básicamente Raffestan señala que el espacio es algo así como la materia prima como lo que está ahí que no tiene historia y que la va a tener cuando y se va a territorializar precisamente cuando estén vinculadas a las prácticas sociales a las apropiaciones múltiples simbólicas y materiales y a los procesos de lo que él llama de establecimiento de nodos puntos y redes que precisamente lo que hace por ejemplo la delimitación los mapas etcétera entonces tengo súper clara que hay una diferencia que no son sinónimos como no dice la aclaración a lo mejor efectivamente por ejemplo la Patagonia fue un espacio que luego se territorializó y se territorializó a partir de los procesos de colonización de establecimiento de límites etcétera ese era el sentido que yo le quería dar quería contestar también algo que había hecho Gonzalo que otros espacios en América Latina tienen el sentido que han tenido por ejemplo la Patagonia o el norte de Chile hay un mapa que yo no mostré entre paréntesis el mapa anterior al de Amado Pisi lo hizo un argentino que era un anecdótico un militar del ejército argentino que exiliado por problemas políticos se fue a Chile y sabe hacer mapas entonces dice ¿por qué no hace un mapa de Chile? y lo hace en base a mapas coloniales y es uno de los primeros mapas oficiales que se distribuye y en la parte norte de Chile dice no hay línea este mapa Evo Morales estaría muy contento de tenerlo porque dice es una zona difusa donde dice Bolivia un poco dice Chile no hay ninguna no termina en nada eso y la única línea fuerte es la que va por la cordillera de los Andes mal que le pese digamos a la gente de esa época que querían que la Patagonia fuera chilena pero no había caso los mapas insistían en que la cordillera era el límite entonces pero esto se dio también en otros bordes por ejemplo Anilisa Lindón trabajó el tema al interior de Colombia de la selva la Amazonía para países como bueno para Brasil por supuesto pero para Perú para Bolivia para Ecuador fue un espacio indeterminado que no lograba cerrarse que no lograba amarrarse en una frontera cerrada no abierta no móvil sino que limitada y han habido y América Latina además yo lo mencioné brevemente América Latina o los países más bien que surgen de la independencia son los mapas de esa época son todos abiertos hay una cuestión cognitiva entre la apariencia hoy día es inimaginable que un mapa esté abierto el mapa de un país esté abierto en algún lugar ni siquiera la Unión Europea ha logrado que haya un mapa la idea de Unión Europea un mapa una versión de Unión Europea común sino que sí se insiste en los bordes que están establecidos hace mucho tiempo sin embargo en el siglo XIX cognitivamente esa idea de que había espacios abiertos o líneas que no se cerraban era algo aceptado y que no causaba gran escándalo pero eso empieza a ocurrir cuando hay un proceso de desarrollo del capitalismo por un lado y cuando se empieza a hacer imperativo el tema de cerrar cuando las élites dicen bueno hay una nueva concepción Holdis crea un manual sobre fronteras que es el que leen los geógrafos ingleses durante hasta los años 50 que era un manual de cómo construir fronteras que es lo que había que hacer y como una idea con el libro iba a un lugar y así acá y hasta hay que considerar ese mundo que se estaba haciendo me interesa a mí porque hoy día la naturalización de todo esto nos da la impresión de que esto siempre fue así nosotros los cientistas sociales tenemos que ver con que esos procesos han sido recientes y que han sido complejos etcétera a ver entonces yo creo que efectivamente tú hablas de la cooperación descentralizada que se refiere a a ver si estoy bien se refiere a la cooperación internacional de organismos internacionales con los países o bueno es en en Chile que es un país bien centralizado no ocurre mucho la verdad y las demarcaciones territoriales son súper rígidas en ese sentido no hay hay asociaciones hay hermandades de municipios argentinos y chilenos pero que tienen son bastante simbólicos digamos no no lo que hay que decir es que entre paréntesis hay una cuestión que antes se me olvide efectivamente yo doy por terminado un proceso en 1902 pero en realidad no se resuelve el problema de la frontera y no se resuelve hasta el día de hoy en el sur de Chile hay un área que está vinculada a los hielos patagónicos que nadie quiere pronunciarse sobre eso ¿ah? estrechamente vinculado o sea nadie quiere cerrar hay un pedazo abierto todavía y ese pedazo abierto tiene que ver con que hay intereses de Argentina de que ellos tengan acceso a los hielos y Chile no quiere que nadie se meta en esos hielos y además en el año 78 cuando hubo casi un conato de guerra entre Chile y Argentina hay un nuevo proceso de renacionalización donde la dictadura militar de Pinochet lo que hace es que va a lo largo de las fronteras y instala escuelas que se llaman las escuelas de concentración fronteriza que estaban hechas diseñadas para que en ellas se hubiera un batallón del ejército también no solo de Norte a Sur se instalan estas escuelas y se cambian los nombres de los pequeños poblados fronterizos se les pone Bernardo Higgins etcétera y entonces de los próceres la nacionalización es una cuestión permanente y en las fronteras donde hay una ambigüedad donde los sujetos a veces como que se les quieren escapar por ejemplo los mapuches pasaban la cordillera iban y venían y lo siguen haciendo y ellos sienten que las categorizaciones nacionales les impiden ese flujo a través de la línea entonces siempre el Estado está tratando de instalar dispositivos que permitan la nacionalización en eso por lo tanto el papel del Estado estoy contestando preguntas como la Hernán es fundamental en estos procesos ha estado siempre presente ha sido el impulsor fíjense que cuando Steffen llega a Chile Hans Steffen que termina siendo el encargado de la comisión chilena de límite el gobierno chileno había llevado 150 profesores alemanes para desarrollar las ciencias en Chile en 1896 y Steffen cuando ve que está funcionando la comisión de límite va a pedir trabajo ahí Steffen había trabajado en la corte del emperador Maximiliano que era emperador en Alemania en su momento Federico Guillermo II Wilhelm él había trabajado como geógrafo y había estudiado en la Universidad de Berlín y llega y se va a ofrecer a la comisión de límite y la comisión de límite le dice que no tienen dinero para pagarle a él porque es alemán y se supone que hay que pagarle mucho y entonces se ofrece gratuitamente a trabajar posteriormente le pagan y Steffen logra convencer al gobierno chileno de contratar más geógrafos alemanes botánicos geólogos etcétera y lleva un montón que trabajan casi 20 años en Chile y eso es todo dinero del Estado o sea es financiado por el Estado es el más interesado en que se desarrolle en estos procesos yo diría que la idea de espacios vacíos y espacios baldíos y la la Hall dice habla de blank space y habla de y los geógrafos chilenos hablan de espacio vacío la categoría de territorio baldío se usó dentro de la jerarquización de diferenciación de tierras de política de tierras claro y que es colonial la tierra baldía del Estado eran también las tierras baldías de la corona que eran territorios no ocupados pero no necesariamente están bajo la categoría de territorio el espacio vacío es distinto porque generalmente tiene como hay una idea de distancia con él de desconocimiento en términos de la información y por ejemplo hay versiones de espacio vacío la Patagonia para los argentinos es el desierto la conquista del desierto se llama la conquista militar de los territorios indígenas la idea de desierto opera no sobre la base de la idea de desierto climático sino que de desierto porque lo dice Sarmiento porque no hay gente está desierto de gente entonces hay una versión también de la definición de espacio vacío bueno no quiero extenderme mucho más pero voy a responder algunas cuestiones de qué pasa hoy día y yo estoy trabajando con estos y la cuestión de la soberanía también la voy a responder con estos dos geógrafos en un proyecto que se llama la que es la se refiere a la Patagonia como un espacio que es re significado hoy día como un lugar de naturaleza salvaje de una un lugar donde las características ecológicas lo ubican como un lugar único en el mundo como un lugar particularmente alejado de la prístino no contaminado etcétera pero eso hoy día puede ser también muy cuestionado porque recordemos lo que dije porque grandes extensiones de territorio fueron arrasados y por lo tanto este discurso hoy día que se instala este nuevo imaginario de las tierras salvaje a diferencia de las tierras más al norte donde por ejemplo está el imaginario de la suiza chilena el imaginario de la alemania chilena las tierras al sur de la araucanía fueron resignificadas como un espacio europeo ordenado con casitas por allá y por acá con lagos lluviosos en invierno y frío en invierno pero los territorios de la Patagonia en el caso de Chile hoy día están siendo resignificados como espacios donde la naturaleza está intacta sin embargo al mismo tiempo que se instala ese discurso de la naturaleza de la naturaleza prístina lo que se está generando en la Patagonia es una nueva concentración de la propiedad en manos de empresas transnacionales y extranjeros y no me refiero solamente al caso de Douglas Tompkins que creó un parque que a mí me parece espectacular sino que de grupos económicos chilenos que tienen dinero en la minería etcétera y que están comprando grandes paños y en el caso de la Patagonia sin represa que fue la campaña que buscaba hacer conciencia para la que no se construyera hoy día hay evidencia también de los intereses de los grupos de la empresa salmonera para que no se construya la represa porque ellos también tienen interés entonces las nuevas imaginarios ese imaginario de lo salvaje de lo prístino se cruza con intereses económicos hoy día muy vigentes yo distingo la soberanía la idea de soberanía clásica desde el Estado de lo que plantea Foucault respecto de la soberanía que tiene algunas cosas parecidas pero lo que dice Foucault es fundamentalmente que se refiere a la idea de que el control de poblaciones y territorios dice él es un elemento previo y fundamental para la gubernamentalidad en esos espacios y para el ejercicio del control de la población en el sentido de la biopolítica pero lo que él dice también es que no existe una soberanía estatal solamente sino que existen múltiples posibilidades de soberanía o lo que le llaman algunos autores como Sara Rackley soberanías contestadas otras formas de ejercer control sobre espacio y territorio sobre población y territorio entonces la idea de soberanía como una relación entre el Estado y la Nación y su control sobre un territorio que es la clásica hay que matizarla con esta idea de control de la población pero que también es una población que no necesariamente está inerte sino que también tiene estrategias de resistencia de contestación frente a lo que a las formas de soberanía estatal como buscando supuestamente hay que verlo eso formas de ciudadanía formas de soberanía propia ups a ver la última pregunta que me hicieron por los mapas una respuesta así bien rápida es que en Chile quien la autoridad que maneja los mapas que autoriza los mapas se llama Instituto Geográfico Militar o sea hasta el día de hoy los mapas en Chile oficialmente son autorizados por el ejército de Chile y no puede haber versiones distintas de los mapas hoy día hay un problema con Google hay problemas con otras versiones no puede haber versiones distintas a la que a la que tienen a la que entrega esa es la voz oficial es la el mapa del Instituto Geográfico Militar es la versión única y oficial de lo que tiene que cómo se tienen que dibujar los contornos del país y a tal punto que hay un diario que circulaba mapuche donde se dibujó en el borde en la esquina de la de la de la tapa del diario se dibujaba siempre en toda la edición salía el mapa de cómo era supuestamente el territorio mapuche un diario que se llamaba Quintúe y que abarcaba Chile y Argentina entonces el director de este diario una vez pasó a la frontera con un montón de estos diarios para regalar en Argentina y va a ser una presentación de las Quintúes Pedro Cayuqueo se llama un periodista mapuche y uno de los funcionarios de la aduana ve el mapa insólito porque el mapa sí y le retuvieron todas las publicaciones lo retuvieron a él informaron al Instituto Geográfico Militar de que una persona circulaba con una versión distinta del mapa nacional así es una cosa importante digamos quién tiene el poder respecto de la se cartografía quién cartografía cómo se cartografía y eso fue importante también en el siglo XIX aunque había más actores los que saben de esto saben que de América había mapas hechos por los franceses por los ingleses luego por los gobiernos de los estados nacionales bla había una plural una versiones plurales del territorio latinoamericano de los países sin embargo hoy día se arriba con toda la tecnología con la diversidad de conocimiento que hay con la amplitud del conocimiento se arriba digamos a versiones únicas controladas de las representaciones cartográficas entonces bueno hay mucho que decir de esto comparando lo que se quiso plantear en el siglo XIX con lo que ocurre hoy en estos territorios efectivamente son territorios todavía muy despoblados pero en Argentina hay un avance de la explotación petrolera en estos espacios en el caso de Chile hay un avance de la explotación del borde costero por la vía de la expansión de la salmonera y hay un nuevo interés por la explotación maderera y de carbón que es una de las industrias más sucias que hay en el mundo y en las zonas realmente más prístinas de Magallanes hoy día se están abriendo minas de carbón que son altamente contaminantes y está la disputa por grandes paños esto no sé si es no tengo las cifras pero una de grandes paños para conservación ecológica y que está dentro del plano de la especulación también porque lo que se plantea es que muchos de estos paños si bien tienen un sentido loable podríamos decir de proteger la naturaleza son apuestas a futuro en términos de valorizar esos territorios para luego seguramente transarlos en el mercado y claro que es una de las cuestiones que estamos viendo en el proyecto con estos geógrafos también de cómo el ambientalismo verdiente es la lógica del capital no necesariamente se opone a él claro para quién se va a conservar etcétera entonces bueno eso es lo que disculpen si se me queda alguna cosa tal vez me salteo traté de unificar otras porque lo ha avanzado el tiempo así que les agradezco mucho y muy buenas tardes muchas gracias 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 gracias